Hola familia de YouTube, hoy venimos a almorzar esta birria aquí en avenida 3 y calle 24. Ahorita les digo bien la dirección porque no nada sabemos y ahorita les mostramos... Es el borregodero. Bueno, es el borregodero en local, pero no sabemos bien la dirección, pero ahorita la investigamos y ahorita les mostramos el tipo de birria que es, vengan, está deliciosa, llevamos años viniendo y ahorita les mostramos. Pero de una familia la verdad les recomiendo, pero a esta birria la verdad está muy rica y aparte miren, es más pequeñota. Ase ya le he quitado al moncacha. Pero está muy rica. Ahorita pedimos un taco para que lo vean y la birria la verdad está muy chida, muy chida. Se llama el borrego de oro. Es la birria el borrego de oro. Espero que les guste, amigos. Ahorita vamos a deleitar esa birria. ¿El taco es para el comer? Sí. A las amigas ya le trajeron un taco, al más delgadito. El taco viene con un consomé, amigos, para el que quiera pedir un taco y ya le da el consomé al pequeñito de la familia. Ahorita les muestro el verdadero, bueno, ahorita el plato de consomé. Bueno, amigos, ya me llegó mi birria. Se le pone tantito orégano. Bueno, para el que le guste, ¿no? Y la verdad, la verdad, yo les digo que le metan salsa. Yo le meto de dos a tres cucharaditas de salsa. Le da un sabor. Para el que coma salsa, la verdad, se lo recomiendo y me van a escribir aquí en la cajita de los comentarios. Si no tenías razón. Y este es el famoso taco, vean. Este es mi mano. Vean. Los de una cuarta. Pero, pues, dense una guatecita, amigos, aquí al mercado. Creo que conocen como el mercado de la 23. Ah, ese es el José María Morelos y Pavón. Ese está aquí en la avenida 3 y lo que es la calle 24. Al lado de la escuela de Año de la Patria. Se lo recomendamos. La verdad, nosotros tenemos ya años viniendo. La verdad, está bien chingón. Bueno, amigos, los dejo, dejen, empiezo a comer. ¡Ah, qué rico! Ah, qué rico. Una pequeña tortilla. ¿Está rica? Eso. Y como se los vuelvo a decir, amigos, en familia es mejor. Nos falta mi otra cría, mi niña, me falta mi hija, pero así pasa, ¿no? Hay veces que está uno, está el otro. Pero bueno, amigos, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita, compartan y les seguiremos trayendo buenos videos, amigos. Espero que les sigan gustando, ¿vale? Ahorita los veo. Bueno, amigos, aquí ya se acabó su birria. ¿Cómo la cabré? Y ese es el coco que yo me hice, pero... ¿Aguaran? ¿Aquí está la mitad de su coco? ¿Le echan? ¿Cuál cuchara? Gracias. ¿Y le echan? ¿Qué les había dicho? Una, dos, tres... Ay, pero te va a picar. ¿Cuál? ¿Qué le echan? ¿Qué le echan? Y ahora sí. Dicen... Ay, güey, ya lo pico. De las personas que sí les regalan más caldito. A para que se la prendan, ¿eh? Este es un buen tip de gordos. Sí. ¿Te molesta por? ¿No hagas caldito, por favor? Gracias. Y listo. ¿Ya llegó? Se volvió lleno su platito. ¿Dónde le vuelven? Ya tienen otra luz Está rica Generalmente este taco se lo come mi hijo solo Y se pide una virgen Ahorita no tenía tanta hambre Ya quiere ganarme a mí Esa es la crema chiquita Saluda Dele suscríbanse amigos Denle like y activen la campanita Vean que rica se ve la carne ahí A mí me dan ganas de pedir así un trozo de carne Por ahí mismo agarrarlo y comérmelo Bueno amigos ya terminamos por Desayunar gracias a Dios Y todo muy rico Recuerden que En familia todo se vive mejor Dense una vuelta aquí al mercado Amigos José María Morelos y Pavón Está en la avenida 3 y calle 24 Entra uno por avenida central Donde está el bodega horrera Está bien chido Bueno ahí le ponen ahí en el google maps y ahí les da ¿Va? Pues Pues acabamos este video amigos Este Cuídense mucho Disfruten el día máximo Y Qué bonito es lo bonito Vean qué rica Qué rica se ve la carne Ay sabroso No sé chingón Me gusta, me gusta Ok amigos También pueden pedir para llevar a mi mamá Insulto que ya se los llevan O sea yo no le tengo en el paso de alito Pero Las tortillas se las venden también aparte Todas las que quieran Todas las que pidan Ajá Para comer aquí les recomiendo que la verdad Coman aquí Y pidan las tortillas que quieran Píganse el taco Ya vieron cómo se hace ese truco Y Wow Le sale otra birria más chida ¿Vale? Los dejamos amigos Que tengan un excelente día Cuídense mucho Denle like Compartan Activen la campanita Y Nos vemos A la próxima Hasta el próximo video.